por el amor de la vida por favor por favor por el amor de la vida el problema no puede hallarte el problema es olvidarte el problema no es tu ausencia el problema es que te espero el problema no es problema el problema es que me duele el problema no es que mientas el problema es que te creo el problema no es que juegues el problema es que es conmigo si me gustaste por ser libre quien soy yo para cambiarte si me quedé queriendo solo como hacer para obligarte el problema no es quererte es que tu no sientas lo mismo y como deshacerme de ti si no te tengo como alejarme de ti si estás tan lejos como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos como encontrarle plataformas a lo que siempre fue el pendejo dice como el control de pestañas a lo que nunca tuvo ojos escúchate esto bien y como deshacerme de ti si no te tengo como alejarme de ti si estás tan lejos como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos ¡Gracias!